El punk es la parte más salvaje de ti, la parte que tus padres no quisieron ver nunca, la parte sucia y más podrida de tu ser. ¡Un, dos, tres, cuatro! A mediados de la década del 70, muchos jóvenes veían como la sociedad se enfrentaba a una crisis profunda, la industria cultural había generado un cúmulo de grandes escenarios, donde megaestrellas pop llenas de luces, vestuario y contratos millonarios con las grandes discográficas, simbolizaban la realidad de un estilo de vida que no identificaba a muchos jóvenes que se sentían, día a día, cada vez más marginados por el sistema. Yo conocí el punk cuando estaba como en la prepa, yo estaba como acercado a eso, pero nunca he tenido las bases para decir yo soy punk, los 70 ya pasaron, y ya es muy difícil que alguien se pueda decir que sea punk en este momento. Tuvo su época, las bases ahí están, pero ya no va acorde con estos momentos. Londres fue el epicentro. La crisis del petróleo, sumada a otros factores, habían traído como resultado una importante desocupación. Crecimiento de los barrios pobres, falta de respuestas, y la perspectiva de un horizonte negro para aquellos sueños de realización que habían sido la meta de las generaciones anteriores. En secundaria estaba en una escuela de monjas y siempre estuve en contra de todas las reglas que se establecían en esa escuela. Y como veía alrededor a todas mis compañeras que eran como muy superficiales, yo no quería ser como ellas. Mi primera salida fue empezar a escuchar música que ellas no escuchaban. Y ahí encontré a la primera banda que me llamó mucho la atención, que era de Distillers. Y el ver su actitud en vivo y ver cómo realmente para ellos el sacar tu sentimiento o casi casi destriparte en vivo era expresar lo que sentías. Dije, wow, yo quiero hacer eso. Si me siento así, creo que yo puedo hacerlo y no necesito ni de nadie ni de nada y lo puedo hacer. Algunos jóvenes invirtieron el dinero que les daban en las interminables colas de desempleo en una guitarra. En las cocheras se empezaron a escuchar ruidos. Los chicos no tenían tiempo ni dinero para aprender lo que la sociedad decía debía saberse para empuñar un instrumento. Las guitarras se convirtieron en fusiles. Tenían mucho que decir y para eso no hacía falta tener una voz privilegiada, sino todo lo contrario. Una voz que gritara realidades. El punk no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver con los grupos musicales, no tiene nada que ver con los Sex Pistols, no tiene nada que ver con los Ramones. El underground estaba tomado, ya no habitado por proyectos de estrellas, sino por la más significativa muestra de respuesta cultural a la cultura dominante. Muchos jóvenes estaban demostrando que su mundo no tenía nada que ver con el que las generaciones anteriores habían soñado. Lo primero que escuché de algo de punk fueron los Ramones. Después ya fui conociendo a Joe Stromer, a The Clash, Velvet Underground, también que igual no fueron como totalmente punk, pero iniciaron como toda esa serie de movimientos que todavía siguen ahorita. Los psychos de Perú, los estómagos de Argentina, son bandas muy chidas que trataban de decir algo. Unas un poquito más festivo y otras más reaccionarias, pero todas como que concordaban en lo mismo. Todas tenían como esa necesidad de decir algo. Todos los símbolos, los parámetros estéticos y todo lo que representara a la sociedad quedaba del otro lado de la valla que la misma realidad les había impuesto. La cuestión era diferenciarse de ese sistema que los había marginado por completo. El punk rock es intensidad y más que nada es movimiento. Sea aquí, aquí o literalmente hablando. Y más que nada yo creo que es como una forma de vivir y de sentir. Crestas que se elevaban por sobre los engominados y prolijos cabellos de los lores, borseguís y ropa militar de Fajina, que además de ser la única accesible por provenir de las remesas de las tiendas militares, denotaban una posición alejada del utópico sueño de paz y amor de la generación hippie. Y una actitud de lucha contra los parámetros sociales. ¿Cómo se fue convirtiendo el punk en otra cosa? ¿Cómo lo arrastró el sistema? Se me hace muy extraño como todas las cosas que tienen como un principio, un orden chido. Todo siempre lo jala el pedo como mediático o capitalista. La banda ya se conforma mucho con lo que tiene y con lo que le dan. No está en esa búsqueda como antes. El punk, la gente no se quedaba quieta, la gente se movía. El término inglés punk tiene un significado despectivo que suele variar, aplicándose a objetos o a personas, cuya denominación podría ser la de vago, despreciable o también basura y escoria. Se utiliza de forma irónica como descripción del sustrato crítico o descontento que contiene esta música. Al utilizarlo como etiqueta propia, los punks se desmarcan de la adecuación a los roles y estereotipos sociales. Debido al carácter de este significado, el punk a menudo se ha asociado a actitudes de descuido personal, se ha utilizado como medio de expresión de sentimientos de malestar y odio y también ha dado cabida a comportamientos neuróticos o autodestructivos. No cualquier cosa que pongan en la tele es punk, no cualquier persona que toque la guitarra es punk. Yo creo que el punk es actitud y sin actitud no hay punk o no es punk. Yo creo que igual esto es punk. La filosofía punk puede resumirse en Hazlo tú mismo, hazlo a tu manera. Rechazar los dogmas y no buscar una única verdad. Cuestionar y transgredir todo lo que rodea. Pensar por ti mismo. El punk eres tú, pero tú no existes. El punk es una oportunidad para existir. Yo voy a salir corriendo, yo voy a alejarme todo. Yo voy a salir corriendo, yo voy a alejarme todo.